Que pasen por favor la pareja que ayer quedó. Mimi, sí, no me mires con esa cara de... A ver, Mimi. Mimi y Esteban. ¿Qué pasó, Mimi? Porque ayer nos dijiste que estabas más zen, que estabas medio como saibavesca. Yo quiero saber qué es lo que está pasando en este momento entre vos y Milet. Buenas noches, América. En principio. Nada. Acercate al micrófono. Yo soy una persona que el odio ni el rencor no conozco. Hay veces que sí salto. Yo también tengo mis cosas adentro, lucho contra mí misma, con mis propias batallas. Y una vez escuché a alguien del jurado decir que para estar en la tele hay que ser fuerte. Si no, no estés. Esas son palabras de Nacha Guevara que me quedaron. Pegate al micrófono. Ah, ok. Perdón. Se acercó porque... De Nacha Guevara que me quedaron, que sí. ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien. Flor, ¿por qué no explicamos un poquito lo que pasó? Vos no estuviste, estabas en la función, lo vieron por redes. Vamos a contar el enfrentamiento que tuvieron. Cuando Milet le dio la devolución, que no le gustó, Mimi sacó a relucir un problema que habían tenido en el verano cuando compartieron temporada en familia, en Punta del Este. Le dijo, el verano que me hiciste pasar, y ahí arrancó un ida y vuelta. Como para que hablemos de lo que pasó. Yo creo que el reality sale en enero del año que viene. Y nada, pero no fue nada tan grave. Pero hay días que uno está más sensible que otro, y obviamente uno salta. A Milet yo le tengo mucho aprecio. No, para, 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 ¿cómo? Mucho aprecio. Sí, yo, no, no, yo por eso dije. Aquí atrás me dicen, no se nota. Bueno, yo me perdió con mis hermanos, con mis hermanas, no sé. Fue un mal día, fue un mal día. Fue un mal día que yo tuve en general, como todos tenemos. Y hay veces que yo no la sé caretear, y tiro, y tiro. Y lo primero que, lo único que me encabronó, yo soy dominicana, te hablo así con mi jerga, fue que yo nunca vi un jurado, nunca, no sé si ahora hay algo nuevo, como que esté antes de uno hacer la performance, que esté antes en los ensayos. Entonces yo le dije a Milet, se lo dije bien, porque ella sabe que yo le hablo bien, y que me encanta como ella canta, y me gusta mucha cosa de ella, porque se lo he dicho. Yo no soy hipócrita, yo no tengo doble cara. Y le dije, Milet, ¿qué tú haces aquí? Pero se lo dije natural. Y me dijo, ¿tú quieres que yo me vaya? Y yo le dije, no, 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 quédate. Yo no soy nada. Pero como que me impactó que ella estuviese. ¿Ellos estaban escuchando el ensayo? Estaba Milet, pero por ahí Milet estaba haciendo, por ahí otra cosa que nada que ver conmigo. Pero yo dije, no quiero que me vean, porque yo lo que quiero impresionar es al jurado. No quiero que tú me haces. No querés que te pierda la magia. No, bueno, lo que yo hice. No lograste impresionarnos, impresionaste a todos con lo que hiciste. Bueno, está bien, pero no importa, pero igual, si son jurados, eso habla también de mi respeto, que yo por ahí, si Milet es jurado, yo digo, quiero también, por ahí ya me ha visto cantar Shakira, pero en otro ámbito. Ella es la primera que me aplaude. ¿Vos le haces Shakira en el living a ella? No, yo le he hecho Shakira a ella. Ella es la primera que me aplaude con Shakira, porque le encanta como yo lo hago. Ese día, por ahí no me salió y por ahí ella... ¿Te hizo Shakira en Punta del Este a ella? Sí, sí, canta muy bien Shakira. Ah, y le gustó. Entonces, cuando ella me dijo, cero, yo dije, te odio a Milet, entre comillas, porque no la odio. Incluso me dolió mucho y yo le hacía una así, porque... Tenés una forma particular de querer, Mimi. No, no, bueno. Dejame que te diga eso. Bueno, bueno, ese día yo estaba indispuesta. ¿Lo puede decir? Estaba indispuesta, señores, mujeres. Estaba loca. Pero, ojo, que en ese momento salté también por lo de antes. Yo dije, no, odio que me vean antes. Pero con Milet, nada, tengo la mejor. Hay cositas que por ahí, en algún momento... Pero vos sentís que Milet te puntuó mal porque te había escuchado antes. No, 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 porque ella me había escuchado antes en otro ámbito y me había dicho, increíble como lo hace. Y no le gustó acá. Y no le gustó acá. Entonces, por eso, dije, no entiendo. Pero bueno, era un día especial. Bueno, pero a veces uno en el living de casa tiene más onda que cuando... Acá es difícil, ¿o no? Bueno, es difícil para mí. No, uno por ahí cuando está jodiendo en la casa, por ahí es el mejor cantante o bailarín que cuando se prende. Para mí es difícil, como que yo la conozco en otros ámbitos. Nos llevamos bien dentro del crucecito, del grano, de la cosita. Dejame que desconfíe de que se llevan bien. No, no, no. Espérate, yo no soy careta. Pero con Milet, yo tengo buena onda, un cruce. Pero yo le quiero preguntar a Milet qué siente ella después de todo esto que pasó. A ver, a ver. Bueno, primero que te veo mejor que la vez pasada de estado de ánimo. Realmente yo no entendí por qué hubo esa reacción cuando solo me encargué de puntuar la presentación de esa noche. y hubo una descolocación de tu parte que me sorprendió realmente. Y nos sorprendió a todos, me parece. Pero lo que yo quiero saber es por qué conmigo y no con los otros jurados. Porque contigo tengo un vínculo más cercano y cuando nosotras hemos estado... Pero tú entiendes que yo estoy aquí de jurado. Sí, tú estás de jurado. Yo entiendo y se separan las cosas. Pero tienes que aprender a aceptar eso y respetarlo. Y respetarlo. Pero también yo la pasé muy mal en el verano, Milet. Tú ahora no recuerdas... Pero ese no es mi problema. No, bueno, es tu problema porque tú fuiste parte de eso. Pero yo no fui parte de tu desgracia en el verano. Vamos a... ¿Qué pasó, chico? Polvino, explícale, vos que sos de explicar. Yo no voy a... No, igual está todo bien con Milet. Está todo bien. Yo no... Estoy en Mundo Zen. Ese barco velero cargado de sueño cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo. Sentada en la orilla. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando. Y te fuiste meciendo en olas de plata cantando, cantando. Me embriagó aquella tarde el olor de azar. Es todo raro, ¿eh? Ese barco velero cargado de sueño cruzó la bahía. Está positivo. Pero la quiero ver cantando esa canción ahora. Paz. Parece que la pica. Porque la gente en la casa, si recién prende, dice esto. Esto que está pasando es... Bueno, es toda gente border. No, pero digo, ustedes filmaron un reality, ¿no es cierto? Filmamos un reality, sí. Ok. Y parte, en ese reality, ustedes tuvieron algunos encuentros o desencuentros, digamos. Sí, exactamente. Dentro del reality pasan muchísimas cosas. Y ahí recién nos estábamos conociendo. Nosotros hemos compartido pocas oportunidades. Pero seguramente dentro de cuando puedan ver el reality van a poder ver qué pasó en ese momento. Yo no quiero contar lo que pasó en el reality porque sería... ¿Y se ve la pelea? ¿Se ve la pelea que ustedes tienen? Nunca fue una pelea. Fue como... Un teléfono descompuesto que no entendí. Pero que, bueno, que... Igual, Negra, la tenías atragantada porque le tiraste que cantaba mal en un video, que era un desastre cuando cantó en Perú. No, bueno, pero... Que había llegado acá porque era la novia de Tinelli, que vos trabajas en Argentina. No, no, no. Por tu buen momento, la tenías atragantada. Yo no lo vengo a marcaro nunca. Porque yo sé que Milet... No, fuera de... No, ya fuera de juego todo. Milet canta hermoso y siempre se lo dije. Incluso ese día que estaba re caliente, dije, Milet canta hermoso. Y cuando... No, no, y después averigüé. Y vi que fue como un certamen. Y tú recién estaba empezando y después lo estudiaste. Y ya está, la gente va cambiando todo el tiempo. O sea, está bien. Pero bueno, yo ese día... No, imagínate que vos pasaste... Lo que yo quiero aclarar acá, porque mucho se dice de muchas cosas. Y la verdad es que a mí no me molesta para nada tener una persona que me haya puesto en este lugar. Me siento muy orgullosa, de verdad, de que me dé la oportunidad, mi novio, de estar sentada aquí. Pero eso no quiere decir que desmerite todo el trabajo que yo vengo haciendo años atrás. Tengo 15 años trabajando y forjándome. Pero claramente estoy aquí por mi novio. O sea, no tengo nada que ocultar y nada... No se descubrió América por eso. De verdad. Pero que quede claro, realmente. Eso me gustó. Estoy muy agradecida y muy contenta. Pero este es mi trabajo. Perfecto, pero... Está bien, ahora voy a aclarar algo. Porque la que dijo, el logro tuyo aquí solamente fue Marcelo. Entonces, como tú tienes tan poco tiempo acá y yo tengo 18, 20 años... Yo llegué antes de Luciana. Pero, Mimi, nadie está compitiendo contigo. Yo estoy aquí trabajando y empezó de nuevo. Le estoy respondiendo lo que ella me dijo ese día, porque estamos hablando de ese día. Entonces, yo le dije a ella, mi mérito aquí no solamente fue Marcelo. Obviamente, yo entré por acá por ser la novia de Luciano. Uno siempre entra por algo. A todo esto el kirri no vino. No, porque está con Marcelo en la cancha. Milen lo sabe. Claro. También. ¿Ok? Entonces, yo entro por la puerta grande. Yo era una novata. Era una celosa. Era todo tremendo. Yo celosa para mi novio y todo. Y ahora no. Para hacerte la... No, está todo más tranquilo. Pero, ¿qué pasa? Después, por ahí yo le gusté al público argentino. Deme un aplauso también a mí también. Tengo 20 años. Para Mimi, que hace 20 años que está en la Argentina. Hace 20 años que estoy aquí. Tremendo, ¿eh? No puede haber nadie. Yo en mil programas, con mil producciones, hice mil cosas. Entonces, ella dijo, tu único mérito fue Marcelo. Y yo le dije, no, trabajé dos veces con Marcelo, que le agradezco, porque él me dio la visibilidad. Ok. Entonces, ¿ya está? ¿La cosa está más calma? Sí, está todo bien. Yo me tomo un café. Yo le invito a Milán a mi casa y le doy besitos. Vamos a ver cuánto dura esa paz. Lo único que pido, Flor, no solamente para Mimi, se lo digo, sino para todos los participantes. Entonces, pido respeto para todos los jurados, porque aquí, si nos han puesto aquí, es tema de producción. Finalmente, no es culpa de nosotros o que estamos nosotros queriendo ocupar lugares que no nos merezcamos. ¿Vos sentís, Milet, que a alguien más te falta el respeto, aparte de Mimi? No, no, no. Pero he escuchado muchas veces, pero que sí, que está por la novia. Sí, estoy por mi novio. Y... Eso yo nunca lo dije. Eso yo nunca lo dije. Yo nunca lo dije. Nunca lo dije yo eso. Bueno. Levanto la mano. Me siento feliz de estar acá por aquí. Al contrario. Me siento feliz. De una nota en Infobae, lo digo aquí ahora. Pero, pero, ojo que eso no quita que yo tenga que hacer un buen trabajo acá también. Por eso te digo, yo dije, Milet... Y hay que respetar eso también, por favor. Espérame, dame un segundito. Pero, ojo, tú dijiste eso en general. Pero yo jamás, jamás dije que tú estabas acomodada. Y dije, no, la televisión necesita caras nuevas. Y yo creo que, Milet, está bueno que esté ahí sentada. Muy bien. Porque yo pienso que ya tiene el carácter y puede. Más allá de todo. Y no soy panqueque. Bueno. Después hablamos. Muy bien. Hoy se va una pareja. Qué familia, ¿eh? Será la pareja de Mimi y Esteban. ¿Cuántos puntos tienen ustedes? Un punto. Flor, ¿puedo decir algo del vestuario para que no se malinterprete? Sí, sí. Yo digo por los participantes. Porque hoy Mimi se puso dos leopardos que le mordieron los pies. Mirá lo que es. ¿Entendés? Onda. Tendrías que haber estado descalza, como era el look. Sí. No con esos zapatotes terribles. Son dos mesitas de luz. Son los que piensan a Lali Espósito. Lali, que la amo. Pero, ¿por qué no? Yo odio estar descalza, de verdad. Me da como cosita y más en el piso. Y bueno, no sé. Pero por eso. No gustan los gomones de... Bueno, está bien, pero no quería estar descalza. Y dije, bueno, me cuesta estar descalza y... A Flavio no le gusta ni el jean, ni los gomones en los pies. Claro. Para que anoten los participantes. Bien. Tienen un punto, chicos. Chiques, no hay mucho para hacer acá. Y el voto secreto de Flavio es un dos. Suman tres. Es un montón, ¿eh? Bueno. Pareja sentenciada, entonces. Veremos qué es lo que pasa. Continuamos con la pareja de Nico Subiría y Lolo Poggio. A ver, a ver, chicos. 17 puntos. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Bueno, ustedes tranquilos. Sí, tranquilos. Muy bien. Bueno, esta pareja tuvo 17 puntos. Sí. Necesitan un 4. Correcto. El puntaje secreto del señor Flavio Mendoza para la pareja de Lolo y Nico es de un... A ver, a ver, a ver. Cinco. ¡Sí! ¡Lolo! Gracias. Continúan en el certamen. ¡Qué bueno! Muy bien, felicitaciones. Continuamos con la pareja de Martu y Matías, Ale. A ver, a ver. Muy bien, veo que Matías se pone pelucas. Me puse, buenas noches, Marcelo, Miliet, Flavio, Nacha. Hola, Flor, peluca. Y también los lentes, también estoy producido porque Flavio quería que estuviéramos producidos. John Travolta. Quedó en casa. ¿Qué pasó con John Travolta? Bueno, muy bien. Está en Hollywood. Vamos a ver. Esta pareja tiene... Nueve. Nueve puntos. No llega, ¿eh? No llega, así que... No, puede ser un 18. El puntaje es de dos puntos. ¡Ay, ay, ay! Gracias. Están sentenciados. Continuamos. Manu y Alfa. Ayer fue una noche fatal para Alfa. Hicieron 10 puntos. Al horno. Están en el horno. El puntaje secreto del señor Flavio Mendoza es un... ¡Uno! 11 puntos están sentenciados. El gin, mi amor, el gin. Horrible el gin. No, pero hoy intentamos... No, el que te pusiste el otro día. Este pasó menos también. Continuamos. La pareja de Nico, Repeto y Coy, Scaglione. A ver, a ver. Bueno, parecía que venían bien, que había gustado, pero no, no gustó. Cayó, cayó. Tuvieron 11 puntos. Así que nos llegan. El puntaje secreto de Flavio es un cero. ¡Cero! Tienen algo para decir porque nunca... Flavio, nunca habías puesto un cero en puntaje secreto vos. No, me desilusionaron. No, no, no me gustó lo que vi. Uy, uy, uy. Creo que no hubo un avance. Me parece que podían dar mucho más. Y me parece esa cosa de atrevido, pero no en el mal sentido, sino atrevidos. Me parece que muy al abismo, ¿viste? Uy, uy. Me parece que no. ¿Querés decir algo? Sí. Que lo vamos a dar todos y nos quedamos, espero que sí. Sí quiero dar las gracias, aunque no haya gustado, a todo el sector de vestuario, maquillaje, el equipo, los compañeros, o sea, es decir, la familia que está acá atrás. Y a Polina me encantaría también decirle una cosita. A ver. Mirá, la pensé toda la tarde. Si no te gustaría pasar a tomar una tacita de café. Me encantaría, doña Covina. Toda la tarde estuve, claro, doña Florinda. Sí. Bueno, esa misma. Bueno. Así que, bueno, nada, los quiero. Gracias igual. Muy bien, están sentenciados. Nos vamos a esperar. Muy bien. Gracias, gracias. Llegó el momento de comernos un heladito. Sí. Porque llegó el momento de Say Tú. La noche se pone más linda con Say Tú. Y su clásico bombón escocés es irresistible. Con corazón de dulce de leche, exquisito baño de chocolate y crocante. Dejate tentar y empezá a disfrutarlo. Conocés su amplia variedad de postres y cremas heladas. Ingresá ahora en saytú.com. Say tú, sos vos. Mirá, Milet. Say tú. Sabor de gelato. El bombón escocés más rico del mundo es de saytú. Cremoso. Con corazón de dulce de leche. Mucho dulce de leche. Y bañado en chocolate con lluvia crocante. ¿Qué esperás para probarlo? Muy bien, continuamos. A ver. Con la pareja de Cami Mercado y Cristian U. Ay, ay, ay. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Cuánta piel? No, no, hay amistad, mucha amistad. Bueno, ¿cómo va la pareja? ¿Van bien? Bien, como amigos, muy bien. Ah, como amigos, no hubo pico, no hubo nada. No, no, no. Bueno, ustedes tienen 15 puntos. 15, estamos ahí. Necesitan un 6 para zafar. Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Puede ser. A ver. El puntaje secreto del señor Flavio Mendoza para esta pareja. A ver, a ver. ¡Es de un C! ¡Sí! ¡Vamos, Flavio! ¡Oh, bolita! Continúan en el cantando. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. ¿Sabías que Telecentro tiene un nuevo DECO que está buenísimo? Un nuevo DECO 4K tecnología Android TV con todas las apps y el entretenimiento que a vos más te gusta en tu tele de siempre. Ahora con Telecentro tu tele es más smart que nunca. Mirá, Polino. Y para qué aventura estamos hoy. Pelis de dragones, naves espaciales. La que quieras, pero que sea hiper pochaclera. Con el nuevo DECO 4K con tecnología Android TV más internet 300 megas, tenés todo el entretenimiento que querés a un precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Muy bien, continuamos con la pareja de Gino Rodríguez y Camila Tancio. A ver, a ver, Cami. ¡Qué linda que estás, Cami! ¿Cómo te queda el rojo? Sí, Flavio me obligó a cambiarme los zapatos, ¿o no, Flavio? Flavio estuvo muy exigente esta ronda con la ropa. Y se va a poner peor, ¿eh? Si la hubieran visto como estaba con unas botas parecidas de los de camisería. Con el vestido rojo. Era una blanca, no combinaba un pingo, pero sí, sí. Bueno, 16 puntos. Necesitan un 5 para zafar. A ver, a ver. No, no sé, no me la conté. Por favor. El puntaje del señor Flavio Mendoza. Para esta pareja. Es de un 4. ¡No! Yo te dije, Gino, que íbamos a quedar sentenciados a los recortes. Yo confié. ¡No! La pareja de Cami está sentenciada por primera vez, ¿no es cierto? De apariencia, no viniste a verme y ahora me voy. ¡Ah, no está la hermana! ¡Ah! ¡Me vino! Me pongo a llorar en vivo, chicas. No está la hermana. Bueno. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Continuamos. Les cuento. GED presenta las nuevas Tokio. Aptas para todos los deportes indoor. Están diseñadas para todos los atletas que buscan alcanzar su máximo rendimiento. Con toda la tecnología de la suela antideslizante con giro y la capellada súper reforzada. Están buenísimas. Superá tus límites con las nuevas zapas Tokio de GED. Conseguidas en las mejores casas deportivas de todo el país, Flor. Por favor, mirá. En minutitos está llegando el bar, ¿eh? Y vamos a arrancar con la ronda. Vamos a llamar a la pareja de Facu Magrana y Josefina Pouso. A ver, a ver, Pouso. Esta pareja tiene 15 puntos. ¡Bien, nena! ¿Has visto? Me fui. ¿Viste? Y la rompiste. Seguís creciendo. Esperemos que tener el 6 de Flavio. Ay, ay, ay. Necesitan un 6 para poder zafar. ¿Será? Porque vienen sentenciados todas las galas de la sentencia. ¿Será que la Pouso zafa? Difícil, ¿eh? El puntaje del señor Flavio Mendoza para esta pareja es de un... A ver. ¡Cinco! ¡Oh! Por uno. Por uno. Quiero mandarle un beso a mi mamá, que es el cumpleaños. Bueno, le mandamos un beso. A Cristina, una desilusión. Perdón, Cristina. Como siempre, sentenciados. ¿Qué pasa, Cami? ¿Estás llorando? Está triste. Vamos, Cami, vos podés. No, nada. Podría haber dado mucho más y me da bronca. Bueno, Cami, pero son cosas que pasan. Sí, yo sé, repelotuda. Perdón. ¿Qué pasa, Cami? Y yo quería ensayar a casa el próximo tema. ¿Qué querés que te diga? Vamos, Cami. ¿Qué pensás que te podés ir hoy? Ojalá que no. Me mató. Mirá todos los sentenciados que tenés. Mirá todos los que son. Ha sido una ronda complicada esta, parece. ¿No pensabas que ibas a estar sentenciada, Cami? No, es que todo me salió mal la anterior vuelta y yo de verdad ensayé una banda. Entonces, como que nada, me quiero ir. Bueno, bueno, no importa. Falta, falta, tranquila. Bueno, falta, puede salvarte el jurado, te puede salvar la gente. Hay muchas instancias todavía. Ay, ay, ay. Bueno. Puede pasar de todo. Sí. Son miles los sentenciados. Son siete. ¿Cuántas parejas son? ¿Siete? Ocho. Falta todavía, ¿no? ¿Quién falta, no? Ah, falta cachete. Falta una. Pero nos gusta dejarlo para el final, al cachete, porque... Pará, ¿yo te llamé? No. Hace tiempo que no te tomás una buena vacación. Reservás ya en multitravel.com para este verano. ¿Querés viajar a Cuba? Viajás a Cuba, claro. Viajás a Cayo Largo, en un hotel divino, all inclusive, todo incluido. ¿Divino? Escuchá bien. 1599 dólares. ¿Te querés ir a Brasil? Sí. ¿Te querés ir a Puerto Seguro? Escuchame bien. Siete noches, con alojamiento incluido, ¿sabés cuánto? ¿Cuánto? 899 dólares. Ah, bueno. Haceme caso, reservás ya tus vacaciones y las pagás. En cuotas fijas, sin interés. Entra allá a floreemultitravel.com, especialistas en viajes, el mejor precio alrededor del mundo. Mirá. Reservás ya tus vacaciones para el verano. Viajá a Cuba, Cayo Largo, las mejores playas del Caribe, aéreo y hotel all inclusive, por 1.599 dólares. Viajá a las mejores playas de Brasil, Portoseguro y Arrayal, de tus 859 dólares. Reservás tus vacaciones en cuotas en multitravel.com. Bueno, ahora sí, el momento de Marcia y Cachete. A ver, a ver, chicos. ¿Cómo se va? Hola, buenas noches. Saludos para todos. Bueno, ustedes obtuvieron 15 puntos. Sí. Con un 6 pasan. Ojo. Puede ser. Necesitan un 6. Flavio estuvo exigente esta ronda, ¿eh? O puede que nos quedemos ahí, con un 5, ahí, cerquita. Ay, 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 ay. Bueno, última pareja para saber si están sentenciadas o no. Necesitan un 6, el puntaje. Secreto del señor Flavio Mendoza para esta pareja. Es de un 6. ¡Cachete! Zafaron. Por el truco, gracias. Zafaron. Bienvenidos. Continúan en el cantando. Bueno, ahora sí abrimos los teléfonos. Abrimos los teléfonos. Si vos querés votar a tu pareja favorita para que sigan el cantando en 2024, mandá el código de la pareja al 3002. O escaña el código QR que aparece en pantalla. O ingresá cantando.ar y seguí las instrucciones. Si querés que sigan en Europe, mandá Nenú al 3002. Si querés que siga Josefina Pauzo, mandá Pauzo al 3002. Si querés que siga Camila Tancio, mandá Camila al 3002. Si querés que siga Matías Ale, mandá Ale al 3002. Si querés que siga Mimí Alvarado, mandá Mimí al 3002. Si querés que siga Alfa, mandá Alfa al 3002. Y si querés que siga Coy Escaglioni, mandá Coy al 3002. Buenas parejas. Muy bien. Momento de esperar ahora. ¿Cuál es el resultado? ¿O las vamos a salvar ahora? ¿Salvamos ahora? Ah, yo pensé que los íbamos a presentar a ellos, pero no. Los salvamos ahora, entonces. ¿Quieren que los salven ahora? Sí, se mueren de ganas porque los salven. Me matan, si no. Bueno. A ver, a ver. Momento del jurado. El jurado va a salvar cuatro parejas, ¿no es cierto? Correcto. Una por persona. ¿Arrancás vos? Bueno, arranca Flavio. Esperá. Siempre arranca él, ¿por qué? Esperá. Porque tiene el secreto. Mirá, Nacha está diciendo por qué siempre arranca Flavio. Ahora te lo damos a vos al secreto. Está reclamando el secreto Nacha. ¿Quién es el secreto la señora acá de Nacha? Quiere arrancar Nacha. Flavio, ¿vos le dan el permiso para arrancar a Nacha? Pero, por supuesto. Bueno, pero antes de que arranque Nacha, les quiero decir. Més de mamá, Més de mamá, en casa del audio. Ahora con tu compra, llévate gratis el regalo para mamá. Sí, así como escuchaste, te llevas gratis el regalo para ella. También aprovechá hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis. Y tengo un dato más. A ver. Ya abrió la nueva sucursal de Casa del Audio en Canin. Claro. Todas las marcas y modelos, estacionamiento exclusivo, la mejor atención. Y les digo algo, los precios más bajos. Flores, estuvimos en la zona de Canin y es realmente imponente entrar ya en Casa del Audio.com. ¡Mira! ¡Mamma mía! En Casa del Audio, con tu compra, llévate gratis el regalo para mamá. Aprovechá hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis. Celular Samsung A056 cuotas sin interés de 33.350 pesos. Y no te pierdas la nueva sucursal Canin. Muy bien, Nacha pidió empezar ella y Flavio le cedió el lugar. Muchas gracias, producción, muchísimas gracias. Muy honrada. Muy bien. Voy a salvar a... Primer... Momento, momento. Primer. Suspenso. Vamos a hacerlo con suspenso. Vamos a darle un poquito de... Primer salvado de la noche, según Nacha Guevara, primera pareja que Nacha salva. Redoblante, por favor. Josefina Pouso. ¡Sí! ¡Sí! ¡Pouso! ¡Sí! Salvada, Josefina Pouso. Soy la Pouso. Continúa en el certamen. Muy bien, ahora sí el turno de Flavio Mendoza. Por ahí, redoblante. Vamos a meter un redoblante. Redoblante. Que diga por qué, también lo salva. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Yo digo, la primer pareja... La pareja salvada por Flavio es... Entra redoblante y Flavio habla. Esto es porque no lo salchamos, lo salchamos en vivo. Perfecto. La pareja salvada por el señor Flavio Mendoza. ¡Redoblante! Es... La pareja de Coy Scaglioni y Nicoc. ¡Repelto! ¡Coy! ¡Vamos, Coy! Le puso un cero, pero la salvó. ¡Festeja furia! Porque te quiero, te aporreo. Una oportunidad más. Muy bien. Bien, continúan en el cantando, entonces. Fui con... Me quiero tomar la tacita de café ahora con Flavio. Te cambió, Polino. No, mentira. Te cambió, Polino. Les cuento algo. Si quieren vender sus alhajas, sus relojes, sus brillantes, tienen que ir a Joyería Richardi. Cotiza al mejor precio internacional y pagan, escuchen bien, hasta 149 mil pesos el gramo de oro, 18 quilates. Son los únicos que pagan alhajas por alhajas. Richardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Joyería Richardi es de nuestra confianza, la cuenta la chiqui. Mirá. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. La mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Ya estamos palpitando la llegada del bar. Ay, ay, ay. La pareja salvada por la señora Milet Figueroa es redoblante. Es Camila Tancio. ¡Comila Tancio! ¡Sí, Camila! ¡Vamos! ¡Vamos! Felicitaciones, continúan el cantando. Muy bien. Última pareja. La pareja salvada por Marcelo Polino. Matías Ale... ¡Y más retúo! ¡Bien! ¡Matías, adentro! ¡Wow! Felicitaciones, chicos. Continúan el cantando. Bueno, ahora sí, las tres parejas que van al teléfono. Uno, ustedes tienen que salvar a dos en sus casas y una hoy abandona el certamen. ¡Ay, ay, ay, ay! Ah, vamos a salvar a una más. Ah, entonces eran cinco las parejas que salvamos. Claro, eran muchos. Hoy estaban muchos sentenciados. A falta una pareja. Falta una pareja. Claro, se va uno solo. Falta una pareja. ¿Sabías que volvimos al baile? Volvió solo empanadas. Con gran variedad de primeros sabores. De calidad. Riquísimo. Es el aliado perfecto para aprovechar en cualquier momento. Oficina, almuerzo, reunión con amigos o familia. Entra ahora en arroba solo empanadas oficial y buscá tu sucursal más cercana. Todo se está también por tu franquicia en arroba divas flor srl. Bueno, ahora sí. Falta una pareja a ser salvada. ¿La vas a salvar vos, Nacha? Sí, pero como él ha sido un caballero conmigo y me ha cedido el puesto, yo ahora te lo paso. Uy. Ah, claro, qué decisión. Se tiran la pelota. A ver. La pareja salvada por el señor Flavio Mendoza es... Otra oportunidad. Otra oportunidad. Mimi. ¡Sí, Mimi! ¡Entra! ¡Sí, Mimi! ¡Sí, Mimi! ¿Festeja, Milet? ¡Vamos! Ya está, ya se amigó con todos. Bueno, ahora sí. Quedan entonces la pareja de Nenu López. Si quieren que siga la pareja, cruzate tranquila, Mimi, que no pasa nada. Sí, tía. Chao, mi amor. Felicitaciones. Si quieren que siga en el certamen la pareja de Nenu López, mandá Nenu al 3002. Si querés que siga la pareja de Alfa, mandá Alfa al 3002. Bueno, en un rato sabremos quién es la pareja que hoy abandona el certamen. Bueno, muy bien.